Señores, estamos de regreso aquí en pausa de los dos minutos a través del diario deportivo esto, arroba este en línea, ya seguimos recordando un poco el comentario de Poncho, es que hay niveles para considerar esto, que a mi gusto es mucho mejor un Ryan Tannehill que Brock Osweiler, pero bueno, vamos a ver, y son de la generación, Nick Foles, RG3, Andrew Locke, ahí esa generación fue interesante, la verdad, y Brock Osweiler viene de esa generación, vamos a ver quién, Russell Wilson, Russell Wilson que está jugando muy bien, y precisamente, ¿qué les parece si platicamos de la conferencia nacional? Las Panteras de Carolina impresionantes, marca de 13-0, pocos equipos lo han hecho en la historia, los equipos que lo han hecho llegan al Super Bowl y la mayoría lo gana, la mayoría lo gana, como los de fines del 72, como los de fines del 72, como tus broncos de Denver del 98, como hay varios equipos, hay varios equipos, y curiosamente, curiosamente hay un equipo que se encarga de tumbar invictos, los especialistas, ese se llama los gigantes de Nueva York, y curiosamente esta semana, visitan las Panteras a los gigantes, en el 98, a tus broncos, ahí se les quedó el 13-0, en el 2000, ¿qué fue? en el Super Bowl 42, 2007, 2008, ahí quedaron los Patriotas de la Inglaterra con 18-0, entonces, ¿puede haber sorpresado que esta semana con los gigantes? Para mí, es el partido más vistoso de esta semana, digo, Carolina, aunque llegara a perder este partido, realmente no cambia el esquema de cómo vaya a entrar la post-temporada y todo, yo todavía no le veo un punto débil a Carolina, ha habido muchísimas críticas a Cam Newton, lo que sea, ¿no? Es el jugador más valioso. Ah, o sea, pero no veo todavía un punto débil que vaya a causar una derrota a Carolina, yo creo que lo importante, digo, si recordamos a los delfines y el hecho histórico, y vimos lo que pasó con Patriotas con el invicto, ¿no? Yo creo que si le pones un jugador que te importa más que dar invicto, ganar en su puertazón, pues ganar en su puertazón, ¿no? Y de todas maneras, ahorita con el despegue pequeño que tiene con Arizona, si llegara a perder este partido de Carolina, pues realmente no le cambia la vida. Son dos, ¿no? Son dos. Pero tenemos ese equipo gigantes que es fundamental, Eli Manning que es alguien que tiene esa capacidad de destruir... Destruir sueños. Exacto. Tiene esa parte manual. Y luego estamos en la división de Dallas donde van 3 con 6, 7 y en cualquier momento cualquiera va a quedar campeón divisional. Yo siento que este juego es súper importante, yo creo que va a ganar a Carolina, pero va a ser un juego muy interesante. Mira, los gigantes el lunes iban perdiendo con Miami, un equipo que de repente da brinquitos Miami, ¿no? Y Tadej de repente se ve como Andrew Locke y de repente se ve como Ryan Leaf, ¿no? Entonces, responden los gigantes y qué forma de jugar de Odell Beckham está ese receptor en su momento. Y es lo que te iba a comentar. Y con Eli Manning ya se sabe todo. Y amigo, bueno, ¿cómo lo podemos calificar a Beckham? No sé si llamarle que es el receptor más espectacular de la liga o es el mejor o va para allá. No sé cómo decirle, la cuestión es que es diferente. En 25 juegos es el mejor en la historia. Es, es simple, sencillamente. Es un jugador distinto. Nos regaló dos receptiones el fin de semana y nos puede regalar Odt, la que hizo el año pasado, bueno. No sé, es un jugador espectacular, fundamental. Y como dices, con Eli Manning, que bajita la mano, es uno de los diez mejores corebacks de la liga. Los mejores cinco, puede ser. Claro, puede ser. Son simple y sencillamente dinamita, ¿no? Y es un peligro constante para el rival. O sea, eso es definitivo, ¿no? Le pueden hacer mal a quien sea. Eso es un hecho. Y aparte yo siento que gano-pierda Carolina, yo siento que Gigantes va a demostrar puntos débiles de Carolina. Y que eso va a ser importante para las últimas dos semanas. ¿Nos va a exhibir? Exacto. Exacto. Sí, yo siento que Gigantes va a exhibir puntos débiles de... Mira, hace dos semanas las Panteras sufrieron para ganarle a los Santos. Fue en Nuevo Orleans el juego, pero es un coreback con experiencia, campeonato de Super Bowl como Drew Brees. Y tuvieron un juego, no se puede medir así, estoy de acuerdo, pero los Gigantes y los Santos tuvieron un juego también que quedó así, con marcadores muy altos, un shootout. Ha jugado muy bien Cam Newton, pero Cam Newton todavía no ha demostrado en los momentos importantes. Se está probando, se está probando. Este domingo va a ser la verdadera prueba para Cam Newton, si puede. La defensa de Gigantes no asusta a nadie, pero vamos a ver si pueden poner la suficiente presión, armar un buen paquete defensivo contra Cam Newton y contra las Panteras. Y yo creo que este juego ni siquiera puede ser cerrado, en un momento determinado los Gigantes pueden dominar, llegar a dominar el partido, si hacen las cosas adecuadamente. Si pueden establecer un ataque terrestre con Rashad Jennings, si pueden tener los pases seguros y no arriesgan el balón. Y le pueden poner presión al Cam Newton, lo que no ha hecho nadie. Y los Gigantes tienen a un Jason Pierre-Paul, tienen por ahí dos, tres vinieros pesados que pueden hacer esa presión por dentro, pero les falta la defensiva que han tenido en otras ocasiones. Y los Gigantes, repito, con cinco decisiones en los minutos finales, en cinco diferentes partidos, los hubieran ganado. Eran partidos ganados, los cinco. Con Atlanta, con Dallas, con los Patriotas, con Los Santos. El hubiera no existe porque en ese momento no hubo la visión. Espérame, en ese momento no hubo la visión, pero de los errores se aprende. Y más alguien como Eli Manning y como Tom Coughlin tienen coordinador relativamente nuevo. Esto les va a servir y como si un equipo se enracha en diciembre y se puede ir hasta el Super Bowl, así como estamos hablando del Pittsburgh, pueden ser los Gigantes de Nueva York en la conferencia eleccional. Yo estoy de acuerdo, pero Carolina no ha tenido esos momentos importantes, ha tenido una etapa importante en la historia, que es esta temporada. Entonces, yo sí, sí estoy de acuerdo, lo acabamos de mencionar, los Gigantes le pueden romper el corazón a quien sea. Pero este equipo de Carolina está teniendo en un momento, una etapa importante en sus vidas, en sus carreras. Y vienen haciendo muy buen fútbol y a quien le quiera ganar a Carolina le tiene que hacer mejor fútbol todavía. Y evitar que ellos lo hagan como lo están haciendo. No siempre el mejor fútbol gana, gana el fútbol inteligente y esa presión, la presión que va a aplicar los Gigantes toda esta semana, la presión que va a caer sobre el equipo de las Panteras de mantener el Invicto ante Gigantes, sabiendo que es el último juego en que pueden perder este Invicto, va a ser mayor que la que pudieran tener los Gigantes. Perdemos, pues tenemos una temporada más o menos. ¿Un fútbol nace? Los Gigantes, los Gigantes, los Gigantes, sí, pero no estoy hablando del talento o lo que hagas de desempeño en la cancha, sino estoy hablando de la presión psicológica sobre el rival. Que a veces puedes capturar un coreback o no, pero nada más con decirle, buh, es suficiente para que haga un mal pase, un coreback regular o muy bueno, depende. ¿Te acuerdas? Como se lo estuvo haciendo Clay Maltis al mismo Cam Newton, que una vez lo ajustó con el árbitro. Sí, o sea, hay cuestiones. Se lo están diciendo, pero no sé. Hay cuestiones, sí, ¿no? O sea, lo vimos con Bill Romanowski, cómo amedrentaba a los corebacks, a los mejores corebacks. De Malolandia, ¿eh? Sí, no, era mal de Malolandia. Porque aquí, yo creo que este domingo pueden perder el límite. Sí, yo siento que Gigantes está saboreando este partido y no creo, repito, que Carolina vaya a perder, pero sí, repito. Carolina gana. Sí, pero sí, exacto, le van a meter un susto y Gigantes va a exponer puntos débiles. Carolina gana. Sí. Yo voy con la sorpresa de los Gigantes y creo que, sobre todo por Eli Manning y Tony Coughlin, van a decir, estamos en diciembre, ya es momento de jugar, aquí es donde se separan los chamacos de los adultos, ¿no? Y entonces, estos ya son adultos, dos campeones de Super Bowl, en los últimos seis, siete años, es un equipo armado. Claro, alrededor tienen jugadores jóvenes que no estuvieron en los Super Bowls, pero Jason Pio Pola, la defensiva, puede ser un líder, creo que los Gigantes pueden hacerla bien. Y si gana las fronteras, se van a seguir invictos al resto de la temporada. Lamentablemente, para ellos no van a ser campeones. Se los digo desde ahorita, no van a ser campeones, porque viene un equipo como Seattle, muy duro, Green Bay está creciendo, los mismos Gigantes pueden aprender lo que el resto de la temporada y se meten en playoffs, enrachados, y Arizona también está muy duro. Entonces, ¿y ahí hay experiencia en esos equipos? Las Panteras no. Seattle es duro, Green Bay está creciendo. ¿Y Gigantes va a seguir creciendo? Pero Carolina es duro y no está creciendo, creció. No sabemos, eso lo vamos a ver, porque es un equipo nuevo que está creciendo. Yo siento que... Está en el proceso. Vamos a ver si responde cuando tiene que responder. Para mí, Green Bay está creciendo, pero ya fueron demasiado expuestos sus puntos débiles. Hay la ventaja que tiene... Luego, Minnesota podría ser un equipo, pero yo siento que el equipo que puede llegar a vencer a Carolina en posttemporada será Arizona. Green Bay tiene un factor de lujo, y es el maestro Ron Royer. Le falta equipo ahorita a Green Bay. Pero está creciendo, está creciendo. Y es un caso parecido sin llegar a ser aclaro, antes de lo que voy a decir. Russell Wilson, ahora no es la defensiva de Seattle. Es el señor Russell Wilson que se puso el equipo al hombro, y si llegan estos señores hasta las últimas consecuencias, es por este señor. Sí, o sea, coincido con el crecimiento y que ya es el corazón de un campeón y la experiencia de Ciegos. Pero por otro lado, siento que Arizona tiene un equipo mucho más completo. Siento que en algún momento, cuando lees el sistema ofensivo de Seattle, es un sistema ofensivo simple, pero que da mucho coraje porque no se puede frenar debido al talento, a la capacidad de ejecutarlo. Pero Arizona tiene muchas más variantes. Y no trae presión, porque todo el mundo habla de todos, y así como que Arizona se acuerda uno al final. Entonces ahí van, ahí van. Y eso les favorece. Y totalmente de acuerdo contigo, con el esquema de juego que utiliza Carolina. Arizona, y lo decíamos, Carson Palmer es un buen coreo. Entonces, puede ser. ¿Qué le queda a Seattle? Dos juegos en casa, Cleveland y San Luis. Los dos deben ganar y cierran en Arizona. Los salcones marinos, dos veces campeones de la conferencia nacional. Una decisión de Pete Carroll, les costó el Super Bowl. Una mala ejecución de Russell Wilson. ¿Aprendieron este equipo? Ahorita se está enrachando igual que el año pasado. Cuidado, porque tienen el corazón de campeón que no tiene quizás solamente Green Bay y gigantes. No lo tiene Arizona, no lo tiene Carolina. Vamos a ver si estos equipos que son, digamos, los nuevos, pueden empezar a retomar esto. Sobre todo Carolina, tienen que demostrar que es un equipo que viene para 5 o 6 años más. ¿Arizona tiene el talento para explotar? Vamos a ver. Vamos a ver, si no es ahora, ¿quién sabe cuándo? Porque Carson Palmer está viejito, Larry Fitzgerald, ya no tiene una canción. Carson Palmer no está tan viejito. Bueno, para términos de NFL, sí. No, no es un coreback que tenga muchos años en la liga. Bueno, nosotros hacemos el último corte para regresar y ya dar conclusiones de este programa. No se vayan, quédense con nosotros. Pausa de los dos minutos a través de Lesto en línea. Gracias. 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 Gracias.